Y atención porque tenemos una propuesta fantástica, es Roberto Valenti y la cocina. ¿Cómo estás Roberto? ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Contanos un poquito qué nos vas a hacer hoy, a ver. Acá estamos preparando unas mollejas, justamente me agarraste con la tabla. Las estamos cortando porque vamos a hacer unas mollejas salteaditas, perfumadas, aloporto. Algo muy fresco ahora de verano. Y por otra parte te traje una llapa a todo. ¡Ay, qué linda sorpresa! Vamos a hacer un postre también. O sea que mientras se van cociendo las mollejas, vamos a ir haciendo el postre. Se pasó Roberto Valenti señora, es verdad, hay que felicitarlo. Vamos a empezar, para eso, ya tenemos la sartén. Nos solucionamos, nos das el menú, el postre, ¿qué más queremos? Buenísimo. Tenemos, le ponemos un poquito de aceite en la sartén y vamos a tirar las mollejas. Ahí está. ¡Qué bueno! Se van a empezar. Mollejas perfumadas aloporto. Sí, aloporto. El estilo de Roberto Valenti. Este es un plato que hacemos muy, también, en el restaurante, muy simple, muy ágil. Lo que buscamos ahora, estos días de tanto calor, buscamos algo fresco. Práctico. O sea, de repente a lo mejor podemos hacer unas pastas o podemos hacer una carne en el lomo, otra preparación, pero pueden ser muy pesadas. Entonces tenemos que combinar verdes con cosas. Me gusta. Muy light. Bueno, mientras se van haciendo las mollejitas, que se tienen que ir dorando, nos vamos para este lado. Entonces, vamos a ir haciendo un postre. El otro día, con uno de los chicos que trabaja conmigo, teníamos que designar la recomendación de la semana. Y entonces se nos ocurrió rellenar un pionono con frutas. O sea, esto lo pueden hacer tranquilamente los chicos en sus casas. Le pueden ayudar a las madres. Agarramos un pionono al que lo vamos a rellenar, lo vamos a untar al pionono con un poco de crema chantilly. Sí. Y le vamos a agregar peras y duraznos en lata o naturales. Y si tiene alguna fruta cega, como ciruelas, pasas de uva, yo acá le agregué castañas. Nueces, que rico. Nueces también. Me gusta. Entonces, algo práctico. Lo envuelve, lo manda al frío, lo tiene ya el día anterior, el pionono. Sí, me encanta. Y lo vamos a acompañar con un helado y con frutas. ¡Ah, qué rico! Y para esta preparación... Sí, Roberto, Valenti, ¿cómo no le vamos a decir que sí, señora? Para esta preparación hemos...